Gracias a todos por estar acá con esta posibilidad de estudio. Vamos a aprovechar estos momentos que tenemos para estudiar metafísica. Metafísica tiene que ver con la energía, lo que es invisible pero existe. Nosotros todos estamos usando energía a cada instante. Lo que no sabemos es cuánta energía es esa energía que utilizamos. ¿Cuántas se imaginan que utilicemos? Pensemos, ¿verdad? Que esa energía en realidad es abastecida infinitamente. En realidad no depende si comiste hoy camarones o cochinita pibil o frijoles. No importa lo que hayas comido, la energía en realidad viene de una fuente superior porque es una energía que no solamente es física. Es una energía mental, emocional, es una energía vital, es una energía física que sin lugar a dudas nosotros estamos usando con cada acción que hacemos. Y ahí es cuando el estudiante de metafísica reconoce que es responsable de todo lo que ocurre en su vida porque todo lo hemos movido energéticamente. Y es allí donde uno entonces asume esa responsabilidad pero con base en eso es que puede decir, ahora todo lo que haga o todo lo que suceda en mi vida va a depender de mí. Porque tienes los pelos de la burra en la mano, o sea, tu energía. Ustedes saben que el cabello tiene que ver con la energía en el cuerpo. Entonces, ¿qué hacían en la antigüedad? Se rapaban. ¿Para qué? ¿Para qué creen que se rapaban si el cabello es la energía? ¿Quién me dice? A ver, hay micrófono a la mano, ¿verdad, Sof? Allí está Guadalupe, creo que con la mano. ¿Para qué creen energía o para controlar la energía? Para, ajá, exactamente. Como en un sentido de renunciar a esa energía. Y también tiene que ver con la pérdida de la identidad. ¿Verdad? Ese es un factor, todos se vestían de ocre y todos perdían, digámoslo así, si nos rapáramos todos, nada más que eres. Nariz y ojos. Y entonces, da igual, ¿verdad? Quien seas. Y entonces, es muy interesante eso, pero sí era un asunto de esa energía, decir, con cierta sabiduría, pues, como el uso de esa energía no estoy totalmente consciente de a dónde va, mejor la elimino. Entonces, ¿qué pasaba en toda su vida? Y en toda su vida, ustedes quizá estaban allí meditando toda su vida. Oh, Manipamehum, oh, Manipamehum, oh, Manipamehum. Hasta que se volvían allí como, pues, el más viejito de su templo y ya, ¿verdad? O sea, ¿y qué pasaba? Pues, toda una vida descubrieron la energía. Toda una vida para descubrir la energía. ¿Se imaginan eso? Entonces, nosotros tenemos que prever todo esto y entender qué metafísica es energía. La pregunta sería, ¿qué hay que hacer? ¿Renunciar a la energía? ¿Nos rapamos todos? Por mí no hay asunto. Igual, a lo mejor, lo más complicado es quien trae ahí su tinte violeta, ¿verdad? Porque, ¿verdad? El tinte violeta es de los más caros que hay desde la antigüedad. Pero el gran asunto no es ese. El gran asunto es qué hacemos con la energía. Y cómo nosotros podemos saber que la energía la que usamos, la usamos efectivamente. Entonces, aquí es justo donde parte este objetivo que tenemos el día de hoy, que es trabajar con nuestro patrón divino, con la luz. La luz es lo más importante en nuestra vida. Gracias a la luz, nosotros tenemos un funcionamiento, en este caso, un funcionamiento, hay un nombre científico circudiano, algo así. Circadiano, que tiene que ver justamente con la luz solar. ¿Sí? ¿Cómo? Ciclos circadianos. Ciclos circadianos. Entonces, cuando nacemos, somos fetos en el vientre de nuestra mamá, dormimos y comemos cuando queremos. Cuando salimos, todavía no sabemos del uso de la luz, pero después entramos al ciclo circadiano, entramos justamente al ciclo de vida solar. Y la luz rige nuestra vida, para empezar. Y si no existiera la luz, nadie de nosotros estaría acá. Ese justamente es el poder del sol. Ahora que ha estado tan activo, cada vez con tormentas solares y demás, esas tormentas son totalmente positivas, porque en realidad quiere decir que viene más energía solar al mundo. Y nosotros hemos venido de esa energía solar. De hecho, nosotros tenemos en nuestro pechito, si nos pudiéramos meter allí, metafísicamente tendríamos una chispa solar. Una chispa de energía solar, que es la que da origen a todo nuestro acontecimiento de vida. Entonces, cada vez que nosotros nos conectamos con la luz, naturalmente volvemos a ese ciclo y empezamos a cumplir con esto que se llama el plan divino de perfección, el patrón divino de nuestra luz. Entonces, nosotros a veces decimos, bueno, ¿qué hago de mi vida? ¿No les ha pasado? ¿Qué hago de mi vida? ¿No les pasa a diario? ¿Qué voy a hacer? Hay momentos donde dices, bueno, voy a hacer esto. La realidad, para empezar, como es debido, que es justamente rompiendo todos los arquetipos, es que nadie tiene PIDA qué hacer con su vida. PIDA de plan, ¿verdad? Nadie tiene plan de qué hacer con su vida. Y el que lo diga, miende. Lo peor es que hay personas que buscan a personas que parecen muy seguras de un plan, un proyecto y la siguen. Si en verdad supieran que esas personas no saben ni qué P están haciendo. O qué P están siguiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad de todo esto es que ocurre a cada instante. Hay plan A, plan B, plan C. ¿Y cómo? La pregunta del millón es, ¿cómo sé cuál de esos planes es mi plan divino? Si hay tantos planes, si hay tantas posibilidades. Entonces, el maestro San Germán, que es el que más hace enfoque en esta realidad, nos dice que mientras uno esté conectándose con la luz, estás en tu plan divino. Si tú te conectas con la luz a diario, cumples con tu plan divino, porque tu plan divino es un patrón de luz. Sale de la luz. Entonces, tú bañándote de la luz a diario, lo que sucede en ese momento, justamente lo que vas aconteciendo, con lo que te vas conectando, tiene que ver con ese plan de la luz. Esto nos remonta a cumplir con el primer servicio que tenemos nosotros que cumplir como seres humanos. De acuerdo con el maestro San Germán también, el primer servicio divino es, ¿mande? Dicen que ser feliz, la meditación, reconocer tu magno maestro divino. Pensar, sentir y hablar en positivo. Pensar, sentir y hablar en positivo, que son expresiones de esa luz. Y el primer servicio que tú te haces a ti y al mundo es tú reconectarte con tu ser divino. Ese es el servicio que todos los días debemos de cumplir. Ya si después quieres, das charlas de metafísica, compartes la enseñanza, regalas a alguien un libro, le cuentas a alguien que piense positivo, empiezas en esa tónica, pero el primer servicio, lejos de ir hacia afuera, es hacia adentro. Entonces, cuando tú cumples con ese primer servicio, tú estás cumpliendo con el servicio a la luz. ¿Por qué sería importante cumplir con el servicio a la luz? ¿Quién me dice? ¿Por qué habría que servirle a la luz? ¿Por qué se les ocurre que sería interesante servirle a la luz? Porque de la luz venimos. Es como, es como, ¿de dónde recibimos vida? Esa luz. ¿Y qué hacemos para retribuirle a la vida? La vida es gratis. O alguien se la han cobrado. Nadie ha pagado por venir a la vida. Entonces, ahí es cuando el ser humano toma conciencia y dice, oh, esta vida que me dieron es gratis. Tengo que hacer algo para retribuirle a la vida esto que se me ha dado. Que es la vida misma, pues. Entonces, vamos con esto. ¿Alguna duda hasta acá? El gran asunto, entonces, es que nosotros tenemos esa chispa de vida, tenemos esa gran luz en nuestro interior y el punto es justamente que ese patrón divino es nuestra presencia yo soy. Es el cumplimiento de esa presencia yo soy en cada momento, en cada situación que estemos. Nosotros vinimos acá a vivir y a conectarnos lo más posible con esa luz. Y entre más nosotros estemos conectados, esa luz va haciendo su trabajo. Estamos bajo una fusión de iluminación. Estamos en la luna llena de Vizac. La luna llena es la luz del sol como un espejo reflejada a la tierra. Esto quiere decir que la tierra está iluminada por el lado solar y por el lado donde no está el sol. Entonces, la tierra está más iluminada y estos son momentos potentísimos para crecer, expandir los estados de conciencia, iniciar nuevos proyectos y también para cortarse el cabello. También para iluminarnos. ¿Pero qué es iluminarnos? ¿Qué es iluminar un sitio? Llenarlo de luz. Llenarlo de luz. Y cuando hay luz, ¿qué pasa? Te das cuenta, se van las sombras y te das cuenta de todo lo que hay. Ok, este momento en el que estamos es para darnos cuenta de dónde estamos parados, qué está sucediendo en nuestra vida, cuáles son las circunstancias que están a nuestro alrededor. Recuerden que en metafísica no somos optimistas de, ah, todo va a estar bien. No. En metafísica nos metemos a las profundidades de ver qué tengo que observar de mí, qué tengo que aprender, de qué tengo que darme cuenta, de qué no me estoy dando cuenta. Y eso, cuando tú te das cuenta de todas las cosas, te iluminas. hay tres procesos grandes, digámoslo así, espiritualmente hablando en el ser humano. El primero es el despertar del Cristo, que es cuando tú conoces a tu ser interior, sabes que tienes ese poder interior. El segundo momento es la iluminación, que es cuando tú te das cuenta de todo lo que tienes que trabajar, que por supuesto requiere, la iluminación requiere de que no nos juzguemos, porque dices, oh, pobre de mí, todo lo que tengo que trabajar, ¿por qué a mí, Dios mío, me trajiste a esta familia? ¿Por qué a mí me pasa esto? No, allí te estás victimizando, no estás observando, estás ajusticiándote o al revés también, justificándote. Entonces te sales del camino del medio y no observas. La observación es plana. ¿Qué está pasando esto? ¿Qué es lo que estoy observando es esto? ¿Qué está sucediendo esto? ¿Cómo estoy viviendo así? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi mundo? Es esto. Así. Y allí justamente comienzas en ese proceso de iluminación que ahora sí va a llevarte a este tercer proceso que es el cumplir con el patrón divino o el plan divino, que es el perfeccionamiento. la luz siempre perfecciona. Y entonces vamos a ver que hay una energía que es el ser mental superior, es nuestro ser superior. Conoce la perfección de la presencia y las imperfecciones de la personalidad. Es el mediador. Vamos a verlo ahorita en pantalla. Es el director sabio de la energía que se invoca y libera para propósitos constructivos. Ustedes lo pueden ver aquí en la lámina de la presencia, justamente aquí en el centro. Ustedes lo ven que es un loto crístico, también se le conoce como el loto crístico, que es este punto de conexión entre el yo superior, entre la perfección del yo soy y la imperfección humana que está metida en la llama violeta. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Primer paso, hablábamos, espiritualmente hablando, es ocurre aquí en el corazón el despertar del Cristo, el despertar interior, cuando tú descubres que tienes el poder interior. El segundo momento más importante es la iluminación, que es justamente cuando tú te das cuenta de todo lo que está metido aquí o todo lo que hay que meter en llama violeta, que prácticamente es todo. Entonces te das cuenta de todo, enciendes la luz de tu habitación y te das cuenta de todo, sin chistar. Y el tercer paso es que dado ello, entonces tú invocas, tú reconoces esa presencia y entonces esa presencia recibe, este ser mental superior recibe esa invocación, recurre a todo lo que necesita ser saldado y cubierto y regresa a ti con esa respuesta. Esto es muy importante porque el proceso tiene que cumplirse sí o sí, uno, dos y tres. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas de pronto pueden tener despierto su Cristo pero pueden no iluminarse, no estar claros de lo que está pasando en su vida, entonces no le llega el reporte completo a su yo superior, a su ser. Por lo tanto, no puede venir con la respuesta. Entre más conciencia tengamos, ahora sí que de nuestra inconsciencia, entre más nos demos cuenta de la claridad y de lo que estamos iluminando nuestra vida, mejor respuesta va a venir de nuestro yo superior. Es por eso que no podemos ser optimistas nada más, ¿me entienden? Tienes que meterte allí a las profundidades a observar todo eso y poder recibir esa iluminación para obtener la respuesta de tu yo superior. Y entonces lo que ocurre allí es que viene esa energía o esa presencia viene de vuelta con todo el poder que es omnipresente. Entonces un amigo sale por allá y tiene algo que tú ocupabas, viene una situación, una oportunidad que tú también tenías allí disponible para saldar eso, viene un medio de curación que tú no habías percibido que son ejercicios y eso te sana de una afección que llevabas pasando, ¿me entiendes? Entonces aquí es donde viene ese proceso tan importante que tiene que ver con la luz. El corazón es un imán que atrae desde el sol la corriente electrónica de vida, es justamente lo que tenemos dentro. El corazón es el núcleo que atrae desde el sol vida, 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 y esa vida es energía del yo soy que viene pura, eso ocurre en nuestro pechito tal cual. Podemos decretar para que siempre lo sepamos y lo recordemos. Yo soy una corriente de vida conformando mi patrón divino de luz. Gracias Padre. Mientras tú reconozcas esa luz, ese corazón atrae todo lo necesario, por eso es la importancia de meditar diario en la luz, pensar siempre y sentir en nuestro Cristo, ese Cristo sabe todas las necesidades, sabe todo lo que se ocupa y tú con tu claridad también le vas dando más y más información y ese Cristo magnetiza todo lo que es necesario de la luz en tu vida. La luz es armonía y bienestar, que estés bien en tu casa, que estés bien en tu trabajo, que haya relaciones afectivas en tu vida, que sean sanas, que estés feliz, que te sientas bien, que vivas de este modo, por supuesto, va por allí. La luz es una sustancia pasando a través de tu corriente de vida y saliendo hacia el mundo. Eso es una como una meditación que nosotros vamos a realizar en breve. Vamos a meditarnos como pura luz blanca y vamos a visualizar que salen rayos de luz de nosotros y allí es donde vamos a alcanzar todas las situaciones que ocupemos. Vas a tu familia, vas a tu trabajo, vas a tu negocio, vas a la situación que más necesites trabajar y allí es donde esa luz se proyecta, tiene que ser determinada hacia un punto. ¿Dudas hasta acá? Entonces, somos un imán de vida. Dentro de nosotros está el ser interno en nuestro corazón. Hay una chispa solar que atrae toda la luz solar y la luz solar es lo que rige nuestra vida, rige nuestro poder, rige nuestra energía. Todos los días hay que ponerse al sol, ya lo saben, 15 minutos, especialmente esta parte del pechito, el plexo solar, tiene que estar con telas no sintéticas, en este caso telas de algodón y de colores claros para que pueda llegar. Si no, se van a tener que hacer toples. ¿Ok? Porque el color negro y las telas sintéticas bloquean que la luz llegue. Dos, la respiración es importantísima. Estamos llevando a cabo todos los sábados un curso de curación metafísica que incluye el Reiki de metafísica. Y lo más importante que se enseña en Reiki es a respirar. Porque sucede que Dios todo el tiempo nos está dando Reiki. Reiki quiere decir santo, santo aliento y Ki energía vital. Entonces, nosotros estamos haciendo respiración con la respiración rítmica. Nosotros recibimos la energía divina. y ya la ciencia está más descubriendo cada vez más cosas de la respiración. Hay unos ejercicios de respiración que les recomendaría si fuera su doctor, pero no soy su doctor, que se llaman ejercicios diafragmáticos, que son justamente respiración rítmica, pero a modo de ejercicios. El principio que sigue es justamente que en lugar de ejercitarnos hacia afuera, necesitamos ejercitarnos hacia adentro. Entonces, todo ocurre por medio de respiración en cuatro pasos como nosotros lo hacemos en metafísica y sucede que eso es justamente uno de los ejercicios más poderosos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro torso y que elimina muchísimos malestares tanto de digestión, tanto de vejigas, tanto de matriz, tanto de un sinnúmero de beneficios. Entonces, búsquenlos si les interesa y allí van. Pero, ¿de qué va todo esto? De la respiración rítmica. Son cuatro pasos. Todo es por la nariz y la postura tiene que ser recta. La cabeza, el cuello y la espalda tienen que hacer una línea recta. Dos, nuestra columna vertebral, por supuesto, y a partir de ello vamos a respirar inhalando por la nariz y vamos a visualizar que respiramos la luz. ¿Podemos respirar? Yo soy inspirando la luz divina, reteniendo, yo soy absorbiendo la luz divina, exhalando, yo soy expandiendo la luz divina y sin aire, yo soy expandiendo la luz divina, inhalando, yo soy inspirando la luz de Dios que me sana, reteniendo, yo soy absorbiendo la luz de Dios sanadora, exhalando, yo soy expandiendo la luz de Dios a Lutífera, sin aire, yo soy proyectando la luz de Dios que da salud a todo, inhalando, yo soy inspirando mi patrón divino de luz, reteniendo, yo soy absorbiendo mi patrón divino de luz, exhalando, yo soy exhalando mi patrón divino de luz y sin aire, yo soy proyectando mi patrón divino de luz. Ese ejercicio se lo pueden vivir haciendo, más bien, es el modo de respirar correcto, si no los he convencido de que respiren correctamente, ahí va mi última, mi último intento, acaban de descubrir que eso adelgaza, que respirar correctamente o las razones por las que no adelgaza la gente es porque no respira correctamente, porque ustedes saben es un proceso químico en nuestro cuerpo, pero resulta que cuando nosotros exhalamos sacamos CO2 y para que se produzca CO2 o en este caso es este, CO2 es dióxido de carbono, necesita sacar grasa de nuestro cuerpo. Entonces, cuando ustedes respiran correctamente en estos cuatro pasos, literalmente cuando ustedes exhalan, sacan dióxido de carbono y eso justamente, necesariamente saca grasa del cuerpo. Entonces, allí estamos hablando de salud completamente. Si ustedes nada más se dedicaran como los monjes a respirar, a meditar en la luz, ya, su vida sería otra, aunque no se rapen, ¿verdad? y entonces allí estamos nosotros imantando todo el poder de la vida. Eso en oriente se llama prana. Lo que ustedes están respirando con conciencia se llama prana, que es la sustancia cósmica universal dentro de nosotros. Connie Mendes dice que un maestro de la respiración por medio del prana puede precipitar una manzana en su estómago. y hay niños que ya nacen alimentándose de prana, asustan mucho a sus mamás porque no quieren comer nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos ya reciben su alimento de la respiración. Muy tremendo. Entonces, nosotros tenemos que ponernos disponibles para recibir esa luz. Tienes un imán con puntas hacia arriba dentro de tu cuerpo físico. Ahora, justamente vamos a ver que nosotros estamos llenos de energía de un núcleo que atrae la vida y todavía nuestro cuerpo también atrae todo lo que pensamos y sentimos multiplicado. Entonces, es muchísima energía como si fuéramos un imán por donde quiera que vamos. No lo intenten en casa, pero un día me enteré que los gatos tenían cuarzos dentro. ¿Quién tiene gatos aquí? No vayan a llegar a hacerles esto. Los gatos justamente son un gran porcentaje de su cuerpo es cuarzo. Entonces, son literalmente como por eso los gatos purifican. Los gatos no van donde está el ambiente bueno. Los gatos están donde está el ambiente malo. Entonces, si el gato se la pasa montado contigo, pues ya sabes, ¿verdad? Haz llama a Violeta para que no tenga el gato que montarse encima tuyo. Entonces, los gatos en la antigüedad en el Egipto eran sagradosos, siguen siendo sagrados porque protegían los templos y en este caso las tumbas de los faraones. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo descubrí, cuando me enteré de eso, yo agarraba mi gato a Tommy y me podía, yo soy la llama Violeta Transmutadora. Ustedes saben que hay una operación amatista que tomas un cuarzo de llama Violeta cuando quieres deshacerte de una situación y empiezas a orar o decretar con la llama Violeta y un cuarzo en la mano. Los cuarzos son justamente multiplicadores de la energía. Entonces, un cuarzo no te va a sanar. Si tú traes energía mala, te va a multiplicar la energía que traigas. Entonces, por eso, debe de ser hecho solamente con energía positiva. O sea, cuando vayas a decretar, hacer cosas positivas y demás. ¿Vale? Entonces, nosotros todo el tiempo estamos imantando lo que va a suceder o lo que sucede en nuestra vida y nuestra vida allí tiene mayor, de acuerdo al patrón de luz que tenemos, tiene mayor posibilidad de atraer y manifestar cosas que están con zonas con nuestro plan divino, que son constructivas. Las cosas que no son constructivas, la vida nos los repela. nos los repele y nos los repela después, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mal uso de la vida, la vida no se nos da para que la usemos mal. Entonces, por eso se ceban las cosas negativas que a veces pedimos incluso. Ahí ya, a ver si le pasan el micro, por favor. si te lo pegas, te escucho mejor. Hace un tiempicito en donde estabas metafísica antes, ahí en las Américas, tú comentaste algo del cuarzo violeta, que se podía hervir en agua y que ahí se quedaban... Para hacer sopa. Bueno, tú dijiste que se lo podía tomar la gente y que se lo podía tomar la gente y que se lo podía entonces no... Y se llama el agua de amatista, así justamente ponen un cuarzo que no hayan ocupado para otra cosa, pues, solamente para su agua de amatista, lo ponen a hervir con agua y esa agua la dejan obviamente que se enfríe y luego la pueden hacer de uso diario, la ponen donde vacían su su garrafón o su agua de diario y esa agua es purificadora. ¿Verdad? Entonces, pensé que me ibas a reclamar algo cuando me empezaste a decir, tú dijiste, no, yo dije, espérate. Ahí está Rodri. Y se puede comprar en cualquier... el cuarzo. ¿El cuarzo? O sea, es un cuarzo específico. El cuarzo, que sea cuarzo de amatista, muy importante. No importa si es enjeoda o piedra extraída así literal de la mina o ya es con forma linda y demás. Mientras sea cuarzo te funciona. No hay que hacerle nada, nada más lavarle con agua y con jabón y demás. ¿Se puede dejar la amatista dentro del agua? Se puede dejar la amatista dentro del agua. Sí, es lo más conveniente y antes de que se acabe el agua hay que rellenarlo y así el agua se va multiplicando y multiplicando y multiplicando para beber a diario. Entonces, así es como trabaja. Acá está Guadalupe. Román, bueno, nos dices que es para purificar el agua de amatistas, pero dentro de esa purificación conlleva también el de la sanación de alguien que tenga alguna apariencia en tomarla. Bueno, me refiero también porque ya ves que está el agua de San Miguel Arcángel que nos sirve así también como para proceso de curación, pero esta agua de amatistas tendría el mismo efecto? Sí, es purificadora completamente. Y te ayuda en un proceso de sanación. Sí, 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 es purificadora y trae toda la energía de la llama violeta. Súper, súper recomendable que la tengan. Si no lo han hecho, ya, ¿qué esperan, verdad? Aunque tú hiervas un litro, pero luego le vacías el garrafón de 20, los 20 se multiplican, los dejas pasar allí una noche o un día y ya en lo que toda el agua de amatista se permea en el garrafón si quieres. ¿Vale? Entonces, dentro de todo esto, vamos a ver este proceso que tienen. Al utilizar la energía de vida yo soy, se atrae a la forma humana y se activa el nivel del corazón y después, aquí viene el punto clave para que sea energía bien utilizada. Tiene que devolverse a la presencia yo soy. O sea, este es un proceso de conciencia. Tú te das cuenta que tienes la vida, que tienes un magneto, que la vida viene ese magneto, que haces uso de esa vida, pero antes de hacer uso, tú la dedicas, la consagras y en este caso meditas en la presencia yo soy. Es donde decíamos, ¿verdad? Plan A, plan B, plan C, no importa, el plan, que tu plan sea la presencia yo soy. Entonces, vas a viajar, te das un tiempo, un stop, un minuto, no necesitas más. Piensas en tu presencia, la sientes en tu corazón y visualizas esa presencia y luego visualizas tu viaje perfecto. Vas a hacer un negocio, piensas en la presencia yo soy, sientes en tu corazón, proyectas esa luz constructiva para todos. ¿Me entienden? O sea, es si un momento donde uno tiene que hacer un cambio o una activación, una consagración, un previo reconocimiento de la presencia yo soy antes de tomar cualquier acción. Y entonces la acción va a estar en el patrón de nuestra luz. Entonces, va a traer todo lo positivo ese proyecto. ¿Vamos bien hasta acá? Eso se puede hacer con una invocación. podemos reconocer esto y decretarlo. La presencia yo soy es la actividad purificadora de la vida. Yo soy la actividad purificadora de la vida. Gracias, Padre. ¿Vieron el formato de decretos? Cuando nosotros decimos yo soy, estamos haciendo la síntesis de amada presencia de Dios yo soy. Pero al mismo tiempo estamos reconociendo lo que el yo soy es. Cuando decimos yo soy opulencia divina, estamos diciendo mi amada presencia de Dios yo soy es opulencia divina. Por eso uno tiene que decir yo soy opulencia divina ya manifestada. Aquí y ahora o en esta situación, en mi hogar, en mi cartera, en mi negocio, en lo que tú ocupes. ¿Vamos? Porque entonces tú le estás dirigiendo hacia dónde va a ir esa vida. entonces cuando tú haces ese trabajito de dedicarle a tu presencia yo soy este estudio, ese viaje, ese trabajo, ese proyecto, esa familia, lo que tú estés en mente, la presencia yo soy devolverá la energía en el pleno poder de acción de la vida dentro y fuera de la forma humana. O sea, allí es donde viene con la energía de vuelta omnipresente. Hay una historia muy a colación de todo esto del rey de Creta, el rey Minos de Creta. El rey Minos de Creta un día recibió de Dios un toro blanco chulísimo. Ya se imaginarán enormísimo lo máximo y entonces el rey Minos pensó oh, soy tan importante para Dios que hasta Dios me manda regalos. Oh por Dios, no hubiera sido. Le llegó el orgullo y en ese caso Zeus que era el Dios que estaba ahí el de los griegos hizo que su mujer la mujer del rey Minos se enamorara del toro pero un enamoramiento que para qué les cuento que buscó en este caso al toro hasta que se embarazó de él. Cuando se ha enterado el rey Minos ha hecho todo lo posible para que nadie se enterara de eso esta cosa tan terrible pero no pudo. Por todos lados se dio esa se dio a luz y nació el Minotaur. El rey Minos no supo qué hacer con ese hijo de su esposa de la reina y del toro y lo encerró en un laberinto. Moraleja de la historia. O sea y ese laberinto del Minotauro sigue allí en Creta. Si van no se vayan a meter en el huequito en un hoyito porque se meten al laberinto y luego quién lo saca. Solamente han salido de ese laberinto dos personas. Este bueno esa es otra historia. Pero el gran asunto es todos los regalos de Dios son para devolvérselos. En realidad era una una comprobación a ver si Minos estaba claro cuando le venía ese regalo era para que lo ofreciera de vuelta a Dios. y él decidió que Dios le mandaba regalos porque él era muy importante. Se fue por la ruta egoísta y ya vieron que eso acabó muy mal. ¿Cuál es el gran asunto? Cuando uno reciba algo en ese momento sin chistar usa el micrófono agradecerlo reconocer esa presencia divina que está detrás de todo el bien en tu vida bendecir prestar un servicio reconocer tu ser divino así pasa entonces eso es lo que pasa con el facilitador de metafísica el facilitador de metafísica está de metafísico o facilitante porque es una retribución de lo que ve en su vida o en su día o en su mundo es una forma de hacerlo otras personas lo pueden hacer de cualquier modo pero el asunto es no perderlo de vista y entonces allí como esa ofrenda se hace como ese reconocimiento sucede viene más y más y más y más y es una entrega infinita no hay límites pero entonces nosotros tampoco podemos limitar lo que Dios nos manda de regalos cuando se dieron cuenta de eso los hebreos crearon justamente el diezmo que es justamente un modo más que más que una un un sistema económico es un principio si tú sabes que todo lo que viene a tu vida es de Dios entonces en el principio Dios antes de yo cobrarme le le retribuyo a Dios o sea es que tú de inmediato viene y le le tu primer pensamiento es Dios entonces por eso le das ya ahí es donde se dijo ah pues el 10% como de modo de diezmo pero era justamente ese principio y bueno este el gran asunto es que ese es un pilar angular una piedra angular de la prosperidad porque entonces si a lo mejor comienzas y comienzas te dan 10 uno a Dios pero luego vienen 100 10 a Dios y luego mil siempre el 10% nunca deja de ser el 10% y un 10% como dice el dicho uno no es ninguno es nada a comparación de todo lo que uno recibe de ese modo podemos decretar si les parece bien mi cuerpo físico es un imán para la vida que atrae sus poderosas corrientes de energía ya lo saben entonces cada partícula cada parte de su cuerpo es un imán que está recibiendo esa energía ahora cuando toquen a alguien le van a dar toques ¿verdad? y ahí está el cumplimiento del ciclo de esa energía es cuando la devolvemos regresarle a la vida aquello que te ha dado esto causará que la vida descargue mayores fuerzas poderes y más esencia en tu mundo de actividad produciendo su perfección exacta allí y aquí viene también lo lindo no importa cuando te hayas equivocado o sea si el rey mino se hubiera dado cuenta del error y hubiera echado vuelta atrás se hubiera corregido todo el asunto nunca es tarde para reordenar nuestro mundo de energía porque Dios tiene una cualidad una ley que es la ley del perdón y entonces Dios la energía divina siempre está buscando aquel que quiere poner las cosas en orden de vuelta no importa si es después de haberla regado muchísimo y entonces allí pones tú en orden eso y en el momento en que lo pones se ordena nuevamente todo tu asunto pactas con Dios y Dios te protege y Dios te suministra Dios te prospera los grandes maestros nos dicen que solamente en sí nosotros si quisiéramos sintetizar todos los estudios que tenemos que hacer en metafísica tendríamos que pensar en vibración y en conciencia todo lo que ocurre en nuestra vida es por principio de vibración o conciencia tan tan y allí es donde nos tenemos que meter a trasfondo de esos dos asuntos justamente de porque la energía se vuelve vibración y conciencia y allí está el juego de nuestra vida si nosotros pudiéramos volvernos maestros de esto pues solamente se vuelve ese asunto sencillo sin embargo esa energía es un pozo es un pozo que está aflorando aflorando sacando esa energía y eso viene a través del llamado cordón plateado que se volvió un cordón justamente por el mal uso de la energía pero eso era un tubo de luz un estudiante de metafísica lo que empieza a hacer en este proceso de purificación de elevación de vibración de conciencia es devolverle el tamaño a un tubo de luz a ese cordón que justamente se volvió un cordón por porque eso como le vas a dar más energía a alguien que está usando la mal y esa energía sigue estando allí infinitamente y es allí donde nosotros nos tenemos que dar cuenta y poner nosotros llamamos esa energía mediante los decretos la llamamos mediante la meditación la llamamos a cada instante y eso es justamente podemos leerlo la energía divina proviene de un pozo infinito cada vez que nosotros recibimos estas enseñanzas lo hacemos por un derecho divino y también se vuelve un privilegio o sea que cada uno de nosotros por alguna razón un buen karma un buen actuar actuar de corazón actuar desinteresadamente aplicar en este caso la ley de la prosperidad es que por eso esta metafísica disponible para nosotros y eso justamente se vuelve el privilegio de formar parte de todo eso y es muy curioso pero esos esos lugares como que siempre están contados como que la energía sabe ¿verdad? dicen que Dios tiene todos sus pelitos contados y nosotros somos como un pelito de Dios y el día que se sale un pelito de Dios se le cae un pelito a Dios le sale otro entonces el gran asunto es que nosotros somos ese principio nosotros somos ese pelito de Dios digámoslo así esperando acá manifestarse en este mundo y reconocer esto requiere estudio y concienciación una persona que reconoce ese derecho y ese privilegio estudia y hace ese trabajo diario nuestra vida es el laboratorio que se nos dio para estudiar a Dios para hacer conciencia divina en este mundo por eso no te puedes creer todo lo que te sucede en tu mundo porque es solamente un instrumento y eso es justamente cada vez que tú estudias tú perforas más como en ese pozo y cada vez que estudias más estudias más viene más energía de ese pozo y cada vez que conciencias más viene y se precipita más energía y entonces ahora sí puede ser dirigida hacia donde lo desees que es el siguiente paso que nos toca toda la fuerza y la energía que se necesita para lograr un propósito determinado está omnipresente cuando es descargado por la presencia yo soy tomar el sol todos los días da una energía tremenda y se los dije que aquí justo en el plexo solar porque es donde se guarda todo el suministro la provisión de dinero de energía de salud de paz aquí es donde se guarda entonces es justo donde la recibimos físicamente hablando energéticamente hablando diríamos verdad todo es conciencia y vibración entonces como todo es mente las personas que se quejan del sol les viene cualquier negatividad pero no por el sol porque ellos están impidiendo que el bien del sol llegue imagínate una persona que se impida del sol está haciendo lo peor entonces eso es se vuelve delicado en esos puntos entonces a más calor más aire acondicionado pues más sí porque uno tiene que aprender de agarrar sabor al calorcito a la vida al esto apenas empieza el calor y la gente ya empieza a enojarse no señora tranquila respire verdad y si hacen ustedes santo aliento van a darse cuenta no importa la temperatura que estén se va a nivelar su temperatura si sentían mucho calor se va a nivelar si sentían mucho frío se van a templar la respiración rítmica ahora sí que tiene es milagrosa pues tiene innumerables beneficios ahí hay un micrófono please román referente a lo que decías de tomar son 15 minutos lo que se nos sugiere de tomar el son cada día esos 15 minutos tendrían que ser que hiciéramos constantemente santo aliento o puedes hacer no sé de esos 15 minutos 4 o 5 veces o qué tan conveniente es que todos los 15 minutos lo mínimo que son los 15 minutos estemos haciendo santo aliento mira una práctica no excluye a la otra y puede o no sumarse a la otra ¿me entienden? entonces tú puedes hacer santo aliento sin el sol visiblemente ante ti porque en realidad tú estás extrayendo la luz infinita la luz del prana universal la luz de la de la mente divina entonces en realidad eso es eso actúa en un plano distinto pero si tú te pones al sol como hay gente que les gusta a las 5 y media de la mañana que va a despuntar y respirar el sol eso también es un ejercicio muy potente o sea tú puedes juntar las prácticas o hacerlas por separado y estás trabajando este mismo sistema vamos que da vida que da energía que está para tu mundo pues gracias Román de nada podemos decretar yo soy la liberación del poder interno de mi presencia es de responsabilidad el uso de la energía ya que son cantidades enormes ahora sí ustedes están recibiendo todo el conocimiento de los ejercicios para ganar más energía pero la pregunta del millón es nuevamente qué van a hacer con esa energía ¿me entienden? o sea ¿para qué quieren más energía? porque en realidad si no mejor se rapan o sea si no tienen que tener proyectos planes ideas cosas que quieran hacer constructivas mientras sea constructivo tienen carta abierta se viene en junio el Royal Titan la apertura del Royal Titan que es donde mandan todos los proyectos de todas las cosas que quieran hacer y allí les mandan ahora sí que recursos energía cuestiones una maestra tenía un gran asunto con su jubilación donde por angas o mangas se había quedado como en sin un plan y sin el otro de jubilación y tenía que esperar 10 años cuando ya había cumplido 30 de ejercicio docente y ella todos los años me dijo no me acuerdo cuántos como 5 años todos los años dos veces mandaba su carta al Royal Titan para su jubilación para su jubilación para el proyecto de jubilación para que sucediera porque no solamente ella estaba prensada en eso sino varios colegas y cuál va siendo su sorpresa que hace un mes más o menos le llegó ya la carta improbable porque no es como que haya alguien buscando a ver a quién le hace falta esto no y esas cosas como estaban para ella bloqueadas y para otras personas allí se desbloquearon era constructivo para ella y para todos yo creo que de tan insistente que es esta estudiante los del Royal Titan dijeron no ya mándenle eso a la señora por favor ya que ya no nos lleguen más cartas de ella pero ahí está ¿me entienden? si es constructivo o si es positivo está en ley que venga para ustedes y en beneficio también común entonces allí está todo este ejercicio de la presencia ¿dudas hasta acá? pues entonces vamos a realizar el ejercicio de llama blanca que es justamente donde nosotros vamos a reconocer nuestro imán de vida que es nuestro ser interior en el corazón que ese ser interno atrae grandes cantidades de energía solar de poder de bien vamos entonces nosotros también a llevar esa luz a nuestra vida a nuestros asuntos a donde sabemos que hay necesidad de luz para pronto para que entonces la mente divina la luz divina ilumine cada uno de esos asuntos que son pendientes a perfeccionarse en nuestro mundo este ejercicio de llama blanca justamente trabaja con la energía pueden hacerlo hoy y todos los días y es un trabajo definido para lo que ustedes ocupen realizar en su mundo eso lo vamos a proyectar a lo que ustedes quieran en este caso manifestar lo primero que vamos a hacer es ver y sentir el cuerpo tu cuerpo compuesto de pura llama blanca te vas a llenar de pura luz blanca después va a ser tanta esa luz que va a empezar a irradiar rayos de luz a lo lejos se los explico todo y ahorita lo hacemos completo vamos a decretar si les parece bien la llama es mi verdadero ser la magna presencia yo soy yo soy la completa perfección del cristo eso es muy importante nosotros nuestro cristo busca la perfección nosotros estamos en esta vida para la perfección y eso es lo que produce la luz si no quieren perfección no hagan este ejercicio de la luz porque la luz les va a perfeccionar su vida y entonces lo que va a suceder es justamente que vamos a llevar esa luz a cada asunto que requiere ese perfeccionamiento eso justamente con la presencia yo soy podemos visualizar que son estos rayos que salen justamente desde este centro que es nuestro cuerpo mental superior es la mente divina lanzando esos rayos de luz y esos rayos de luz van a cada situación que nosotros ocupamos realizar y limitadamente el gran asunto es que si se ha definido y se visualiza esa luz como sanación como paz como provisión como amor como fe como lo que se ocupa no la carencia sino la solución ¿vamos bien? y justamente vamos a ver que esos rayos están llenos de amor es la luz infinita que está trabajando el amor en acción solucionando esto gestionando la luz gestiona y tú se lo sueltas a la luz tú le sueltas todos esos asuntos a la luz y entonces vamos a irradiar esos rayos en dirección consciente y sostenerlos con firmeza y determinación entre más claro tú puedas visualizar el rayo así como una lupa proyectada esa situación y sostenida y empiezas hoy a sostenerlo y lo sostienes mañana y pasado y sigues hasta que eso se habilite para ti ahí está el mejor trabajo que puedes hacer con la luz vamos entre más rítmico mejor la luz que vas a visualizar es la sustancia electrónica que los hindúes llaman prana vamos y allí es justamente este es un trabajo de la iluminación de nuestra conciencia y todos los rayos como dicen las escrituras Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo la luz es siempre obediente a donde tú mandes la luz ahí está esa luz la luz solamente actúa en bien de todos nada de eso de que ya me quiero volver un ser de luz para enviarle unos rayos a unos cuantos que tengo ahí pendientes ¿verdad? no son en siempre aunque les mande rayos les van a hacer bien a esas personas y eso es otra cosa ¿verdad? los rayos cada vez que los viene en el cielo las auroras boreales y todas esas cosas de la luz califíquenlo siempre con la perfección sepan que son los rayos divinos dando perfección entonces ustedes no saben cuántas cantidades de ángeles entran a la atmósfera de la tierra por medio de los relámpagos son los medios que ellos usan para entrar al mundo entonces vamos a hacer nuestra meditación ahora sí completita si están de acuerdo vamos a hacer nuestro ejercicio de llama blanca en nuestro sitio con nuestra columna vertebral recta de manera libre vamos a respirar vamos a sentir esa vida dentro de nosotros y vamos a llenarnos de reconocimiento de agradecimiento por ese don divino por contar dentro de nosotros con la misma luz con la misma esencia de la luz que es el principio atrayente de todo bien y centrados en esa luz vamos a sentir y visualizar cómo nuestro cuerpo se empieza a encender en pura luz blanca desde el centro hacia la periferia volviéndonos completamente luminosos de pura luz blanca radiante incandescente de la cabeza a los pies y de los pies y de los pies a la cabeza y encendidos en pura luz solamente queda la luz dentro de nosotros no podemos ya distinguir facciones rasgos porque nos hemos vuelto la luz simple y sencillamente y ahora visualízate cómo estás irradiando rayos de luz a lo lejos como eres como un punto de luz que irradia luz a todo sitio lo más lejos que puedas pensar que llega esa luz esa luz se expande y llega cada vez que inhalas sientes esa luz divina cada vez que retienes aceptas esa luz divina cada vez que exhalas se expande más esa luz divina y sin aire esa luz se vuelve omnipresente yo soy inhalando la luz divina omnipresente yo soy reteniendo la luz divina omnipresente yo soy expandiendo la luz divina omnipresente y yo soy proyectando la luz divina omnipresente siente ese contacto directo con esa llama de luz que es tu verdadero ser eso es lo que verdaderamente eres en principio es tu magna presencia de Dios yo soy yo soy activa buscando la perfección crística de todo el mundo de todo tu mundo visualiza como esa luz de tu llama enciende ilumina todo alrededor enciende ilumina todos los asuntos que se encuentran desde tu círculo más cercano hasta tu círculo más lejano llenando y llegando a la comunidad llegando al país llegando al planeta iluminándolo todo sigue sintiendo intensamente esa luz que ahora está alimentada por tu ser crístico que lo potencia lo multiplica y lo vuelve un imán para toda la luz del cosmos y puedes pensar y sentir dentro de ti la llama es mi verdadero ser yo soy la completa perfección del cristo y sintiendo y pensando en esa luz ahora la mente divina dirige esos rayos inteligentemente la mente divina lleva esos rayos de acción a todo tu mundo asuntos a toda la familia a todos los amigos a todos los seres cercanos a todos los asuntos de la comunidad a todos los asuntos de la nación a todo el continente americano a toda Europa Asia y África esa luz trabaja en todos los asuntos de gobierno llega a todos los sitios donde hay servidores públicos a llenar todo de luz llega a todas las escuelas a todo el sistema educativo llega a todos los sitios donde hay hogares familias seres en situación que necesitan que necesitan esa luz visualicemos esa luz llenando intensamente todas las expresiones artísticas llenando y llegando a todos los hospitales a todos los pacientes a todos los médicos enfermeras asistentes esa luz se expande y llega también llenando las arcas de todos los seres constructivos de todos los estudiantes sinceros llenando de provisión y de paz y supliendo todo el requerimiento que es necesario esa luz es muy dinámica y ahora libera a todos en todos los niveles mental emocional físico material político económico esa luz es la libertad y ahora esa luz que ha llegado a todo sitio abarcando todo rincón de la naturaleza y de la conciencia ahora comienza su labor de perfeccionamiento intensificándose y acelerándose manifestando ese amor en acción y ahora dedica un momento a llevar esos rayos de luz a situaciones definidas que ocupen en tu mundo en lo que te das cuenta lleve esa luz con todo su fulgor con todo su poder sabiduría amor paz prosperidad salud belleza opulencia y libertad llenándolo todo sostén ese rayo de luz con firmeza con determinación con determinación y ahora visualiza como un círculo mágico de protección protege ese trabajo de la luz y deja ese rayo de luz focalizado allí hasta que se logre su cumplimiento y cada vez que retornes a llegar y a llenar de luz este trabajo está sellado en el nombre de la magna presencia yo soy hasta que se manifiesta tangible y visiblemente para ti y para todos esa sustancia electrónica es el prana de tu vida gracias padre que así es podemos tomar una respiración suave profunda libre balanceada y amorosamente cuando lo decidamos podemos abrir nuestros ojos dice el maestro San Germán que los rayos obedecen su dirección consciente conduciendo el pensamiento y produciendo resultados mágicos dudas de lo que acabamos de estudiar es un tratamiento para trabajar a diario para dedicar el tiempo a diario a producir resultados definidos con la luz en este proyecto que tenemos bien pues vamos a finalizar esta actividad del día de hoy desde Ciudad de México yo les agradezco mucho el favor de su atención su participación vamos a hacer la retribución de estas actividades por medio de la donación pero antes vamos a hacer la gran invocación que justamente tiene que ver con el momento espiritual en el que estamos que es la luna llena en el que estamos